Chris Harris, Gamerkezmo, y esto es Back to Back Gaming Aunque no estamos la espalda Es verdad, front to front gaming Este ahorita dura dos episodios Hola que tal, bienvenidos una vez más al segundo episodio de Hellblade Senua's Sacrifice Aquí con Kevin, el politicato Gamerkezmo Ah, Gamerkezmo Te llamamos así siempre Gamerkezmo, ok Para que no me den crisis existenciales ¡Epa! Este lag aquí, menor Te pongas gafas Estos lags no me gustaron Sí, 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 está Está sospechoso Sacrificio de la computadora de Christopher Claro, tal cual Bueno, aquí estamos de nuevo con la historia de Senua Que lleva en su cadera La cabeza de alguien muy importante para ella Que supongo que es el novio Que se llama Dillon Truth Creo que es Dillon ¿No era Truth? No, no, Truth es el amigo de ella, el mentiroso Ah, no De coño madre Dillon es el culito de ella Ah, no sé Literal porque la tiene en el culo Literal porque la tiene en el culo, claro Yo practico eso, es como... Sí, bueno Es mi culito, está aquí Mi culito Y no va a estar con nadie más Uf, marico Está en la... Yo sí que no lo puedes hacer en la vida real Esto leí... Aparte que... Marico, lo estoy balanceando yo Wow, wow, wow Ya va Me confié y leí como un parante ya Y... Que nada, esto es animación Sí, esto ya está pre-rendiado Están activos Epa, una piedra Hablando con las piedras aquí Epa, brother, qué más, chame tu cuenta Por una giganta Eso existe, gigante y giganta Según Maduro, sí Pareciera, ¿verdad? Sí No hay nada No hay nada No hay nada Ay, cállate Me encanta como no le para media bola Pero la peor y sigue pa'l coño Como nosotros en clase Dillion Dillion, eh El Dillion Paso, macweo Sí, entonces Dillion se murió Y ella va a ir al infierno A buscar el alma Al infierno Porque esta mierda toda oscura Sí, a buscar el alma de él, creo Quiere rescatarlo de... Ya, ya, ya Ya es la historia, ¿no? ¿Viste que si le paramos a jugar al juego? ¿Viste? Que a estos carablos Que están hablando Es pura paja Ah, yo sé Ya sabemos Es eso Hela Esa es la que salió en Thor, ¿verdad? Sí Sí Uff Qué plancha Eso Uff Sí Creo que así no es como ser una puerta, amiga Bueno, no sé Bueno, no sé Las puertas nórdicas Son como innecesariamente grandes Sí, pero ni siquiera está empujando De la de la mente Está como Oh, contacto disuadrado con nosotros Ok, no Es que me hubiera sido de cuenta Que esto es un juego Sí ¿Por qué no me mueves bien? ¿Por qué no sabes jugar? ¿No le paras bola a la historia? ¡Tú no me escuchas! The darkness Oh, contacto visual con nosotros No soy tan feo, marica Está dicho así a escadorona Sí Eres horrible Ah, mira, está así Si está hablando con nosotros Te haré lo que quiere ¿De cuántos dólares estamos hablando? ¿Aceptas Paypal? ¿Por qué habla así? Se mueve así contra la cámara Es como muy extraño No sé Si yo fuese Gela O sea, mi menor que estar no me congela Y yo estaría así como Mira, hermana, quédate quieta Quédate quieta ¿Tampoco así? Eso, eso Marico, ¿qué coño? ¿Qué la crees? Bueno, lo recho es que esto no está pasando en serio Esto es su cabeza, literal Wow, wow, wow Toma de culo Plano de culo ¡Ey, menor! ¿Y esta es PAD? ¿Qué importa? Menor, menor Pendiente, no crees ¡Ay! Agarra Bruja Sapo Cabrón Es que no crees en nadie Nada más Huevo Es que yo me escribí en petarepa ¿Qué? Gafo Hay otro, mira ¿Qué? ¿Te tengo miedo? ¡Sapo! Es el petareno ¡Rescata! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me tira, marico! ¡Me tira, me tira! ¡Ya, ya, ya! Vale, 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 vale ¡Baja! ¡Le dos! ¡Ah! No, 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 no Bien Coño, ¿entonces? Ay, marico, ya va ¿Viste cómo se parece que qué es lo que es, brujaja? Ya lo que es Ya va, marico, ya va, ya va ¿En este juego se recupera? Mira, yo creo que no Parece que no, weón No te detengas, no ¡No te detengas! ¡Cabrón! No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, marico, 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 marico Yo creo que, yo creo que, yo creo que, yo creo que, chao Chao, link ¡Ah! ¡Bua! GG, brother No, eso tenía que pasar Ok, ok Eso tenía que pasar Marico, qué fuerte Qué rechazo Cargarolo de Crash ahí con el piso Fin Ya, eso fue Así concluye nuestro juego de Xenobado El Blade Marico, qué creepy es esta mierda, weón Wow, dilatación de pupilas al máximo Sí Este es el carajo que lo estaba viendo todo así ¿Qué le pasas a Xenobado? ¡Ah! ¡Wow! 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 ¡Bloctwit! ¡Mi mente! ¡Wow! ¡En Night Shalaman aquí con nosotros! Sí, weón Una visión de lo que se avecina Es como cuando te duermes encima del brazo y Empezás a sentir cosquille ¡Suscríbete al universo! ¡Ah! ¡Suscríbete al universo! minutes Buena introducción Ah, ok, ok, o sea, si mueres mucho, si mueres mucho, te jodiste, sí. Mamá, weón, weón. Ok. O sea, me encanta que todas las weonas que acaban de decir te la explicaron en dos frases y ya. Exacto, sí. Podredumbre. Podredumbre. Dilo rápeo varias veces. Podredumbre. Podredumbre, 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 podredumbre. Un podredumbre medio podredumbre entre podredumbre. 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 Para, ¿qué le quiere? Mare, no puede ser que me enrede con una palabra tan básica. Podredumbre. Podre. No es eso, podredumbre Podredumbre Podredumbre, sí El dios de Hela Lies behind the gate to Helheim To open the gate Use the first face Face the gods that guard The god of fire Zuzurt And the god of Azusian Ravan Ravan Spill their blood To open the gate to Helheim And enter The land of the dead ¿Por qué siempre que matara a alguien Para abrir una puerta? Imagínate, usted no puede poner una cerradura Sí, busca la llave y listo Coño, ve a EPA Compre una cerradura Deja de matar gente Necesito abrir esa puerta Marín, yo no puedo abrir la puerta Me ayuda, sí, claro Un poco apuñalada, así en la espalda Es una virgen Bueno, no, que no quería entrar Pues relajada Ok, elegí una puerta Y no puedo ir por la otra No, porque se puede entrar, ¿no? Es que no sé Me fui para allá y como que se abrió Y si vengo para acá también se abre Sí, sí, me imagino que es Una animación así toda vez Eso No puede ser Bueno, que ese juego está Cogiéndose mi cabeza Ok, a dónde vamos Izquierda o derecha La derecha Derecha Este es del tipo de fuego Ok, bueno Vámonos por acá En el próximo episodio ¿En serio? Sí Entonces, nos vemos en el próximo episodio Espero que les haya gustado esta locura De Hellblade, Seymour Sacrifice Seguimos, entonces Yo sigo sin entender el carajo Yo sigo sin entender el media mía también Pero bueno, lo estoy disfrutando Porque, no sé, es divertido Ver todas las vainas que están pasando en la cabeza De estas heridas Entonces, ya por lo menos tuvimos En las primeras batallas Entonces, ya de aquí para la terminación Por lo menos sé, exacto Sé que hay combate en este juego de mierda Hay combate Y no podemos morir mucho Porque si no, GG, brothers GG, well played Así que F to pay respects Si les ha gustado este video Recuerden darle like Dejen un comentario de cualquier vaina Para saber qué tal Les partidos a este juego Y nos vemos en el próximo episodio Yeah Baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!